Un saludo cariñoso a todos los brigadistas, a todos los ministros, a todas las personas que estamos en territorio acompañando, trabajando, escuchando para llegar a todas las personas vulnerables como le hemos estado haciendo todo el tiempo. Ahora estamos en cinco provincias, Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Inbabura, Cañar. Realmente este trabajo es maravilloso, poder entrar a sus hogares, poder acompañar a estas familias y llegar a atender en todas sus necesidades, educación, salud, acompañamiento a los adultos mayores, a los niños, emprendimientos, eso no se olviden, es importantísimo, los préstamos para que las personas podamos salir adelante, hacer este Ecuador productivo, este Ecuador emprendedor, este Ecuador que no deja a nadie atrás porque el gobierno es de todos y los brigadistas somos de todos. Un abrazo muy grande y vamos a seguir, nos vamos a seguir viendo en territorio, todos los días, toda una vida. Toda una vida, el gobierno de todos.